Música Música No encuentro el camino Hacia tu corazón Música Me siento tan perdido Música Si no tengo tu amor Música Y no dejes de pelear Música Solo así podes ganar Música No importa que te digan Música ¿Qué tienes que hacer? Música La vida ya te obliga Música Y te lo haces saber Música Música Y no dejes de pelear Música Solo así podes ganar Música 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 Música